¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de los favoritos del mes de febrero. El infame mes más corto del año. Sí, infame porque siento que cierro los ojos y de la nada estaré en la mitad del año nuevo de nuevo, haciéndome un año más vieja y celebrando. ¿Qué les puedo decir? Febrero fue un mes que yo siento que casi todo es feriado. Yo llego, trabajo unas semanas, me voy de carnavales, regreso, todo el mundo está para arriba, hay demasiado trabajo, me estoy volviendo loca y de la nada estamos en marzo y en Semana Santa. Yo feliz, yo me quejo por los días libres, la verdad es que a mí me encanta andar por ahí paseando y haciendo de todo. Pero bueno, aunque hayamos pasado carnavales y estemos en la mitad de pleno verano en nuestro país cuando venbran para mayo, verano casi todo el año, solamente que llueve unos que otros días. La verdad es que con todas esas locuras que pasan este mes, siempre hay cosas que terminamos usando porque la verdad es que les confieso, este mes maquillaje hubo muy poco, casi ni me puse maquillaje porque bueno, andábamos en la corredera de aquí para allá de allá para acá, solamente para trabajar, los básicos hasta hubo días que me fui cara lavada para la calle, me voy on space. Pero bueno, este mes tengo unos favoritos y vamos a empezar por esta crema enorme que tengo aquí. La compré en Pricemart, es súper económica, me ha puesto como 5 dólares este bote entero que la verdad es que tengo desde hace bastante tiempo. Pero al andar en la piscina, que si la playa, que si el sol, que si el bronceador, que si todo, es súper importante tener una crema hidratante. Y pues esta ya se me está acabando. Y la verdad es que este mes creo que la he amado más. ¿Por qué? Porque tengo otra que huele súper como a bronceador y eso y llegó un punto en que ya estaba como un poco hastiada de ese olor. Y quería otro olor, así que saqué esta de nuevo que es de Cocoa Butter and Shea. Y huele, huele dulce, huele como, la verdad es que huele como a chocolate blanco, yo no sé, huele rico. Me da ganas de comérmela. En fin, es una crema que es súper espesa y te la pones y sientes como que en verdad te hidrata y la verdad es que se absorbe bien la piel, no se queda así como que te quedas pastoso. Y la verdad es que yo la usaba en la noche y me gustó bastante porque trae bastante y es económica, huele bien y funciona. Por eso me gustó. Es de la marca de Suave, que en verdad en los otros lugares normales nunca veo cosas como que de esta marca, solo champús y eso, no veo cremas. Pero la verdad es que funciona, me gusta y pues viene con esto que la verdad es que es excelente. Nada más lo haces y ya sale que la verdad es que como ya se me está acabando, no sé cómo hacer para sacar lo que me queda acá abajo porque está muy alta abajo. Pero algo inventaré, algo inventaré. Y bueno, la verdad es que esto me gustó mucho este mes. Mucho, mucho. Aparte de eso, otra cosa que les he hablado hasta el cansancio, yo creo, es la crema hidratante para el rostro que estoy usando ahorita. Esta es de Violant. Es la crema extra hidratante intensiva anti-age formula. Yo me pongo esto y yo siento que mi piel le encanta. Mi piel se la traga, se la chupa, se la le fascina. Yo me la pongo en los 5 minutos, se siente como tan fresco. Me encanta, me encanta esta crema. Es hecha a base de sábila, si no me equivoco. Y ya saben que esta marca no tiene químicos, todo es natural. La verdad es que el empaque podría mejorarlo porque la verdad es que no es bonito el empaque. El empaque está un poco feístico. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho la crema. ¿Qué importa el empaque? Pues ni modo. Si eres de Violant, si ven este video, cambien el empaque de este producto. O de repente tengo alguno viejo y ya lo cambiaron, no sé. Este producto me encanta, me encanta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y bueno, como les contaba mi piel este mes, como que decidió pasarme una pequeña factura al final del mes y decir ¿sabes qué? Yo estoy cansada del sol y el bronceador y el bloqueador y todo, quiero respirar así que me salieron unos cuantos granitos por aquí. Así que dije yo, es tu momento de salir. Este es el superhéroe de cuando mi piel está totalmente destruida. Mentira, no está destruida, pero bueno, está quejándose, diciéndome, aló Carla, come bien, cuídame porque aquí hay un granito, deja de comer tanto chocolate. Y bueno, esto también es de Violant. Esta es la mascarilla de la silla. Pues yo me la pongo totalmente como una mascarilla o lo que hago es que me pongo un puntito de esto en el granito que quiero que desaparezca y lo dejo ahí toda la noche y me acuesto a dormir. Al día siguiente lo hago como por unos tres días y la verdad es que eso hace que se te quite el granito, tu piel esté súper bien, como que la limpia. Excelente, a mí me encanta esta mascarilla. Yo la compré en el Rey. Sé que a veces no se encuentran porque me han dicho pues que la han ido a buscar a diferentes lugares y de la nada no hay. Asumo que no soy la única persona que le encanta, pero bueno. Siempre que voy, voy y doy una vuelta para ver si hay y así pues. Esta es como les digo, es a base de arcilla, arcilla volcánica natural y es muy rica, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho. Es natural, ¿qué más quieren? O sea, no tiene químicos, tu piel no está absorbiendo cosas que te hagan daño y pues es de un color tierra, así que cuando se lo pongan se van a ver un poco funny. Pero la verdad es que me gusta mucho y yo la recomiendo, me encanta. Para todo tipo de piel es muy suave, no es nada así como que sientas tu piel tirante ni mucho menos. Como podrán ver, me gusta mucho esta marca, me gusta mucho. Quiero probar todas las cosas que tienen, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, el penúltimo favorito del mes. Hay que mantener los labios hidratados, siempre lo digo y entre tanto sol y tanta cosa y piscina y mar y playa, yo por lo menos llego a sentir un punto de tanta playa que siento como que mis labios son un tarro de sal, secos y sal y sal y sal horrible. Así que tengo este productito que lo recibí en una Ipsy, que el nombre lo odio, que es el Mongongo Anti-Aging Lip Conditioner, que es un bálsamo labial, que es sabe a mandarina, que tiene creo que, ajá, naranja, ginger, ginger, ¿qué es? Jengibre, ajá, sí. Jengibre y pues esto también es orgánico, cosa que me gustó mucho de esto, de esta marca que recibí en la Ipsy, la verdad es que no he visto cuánto cuesta ni sé dónde lo venden porque lo recibí en ese empaque, voy a hacer una investigación. Pero déjeme decirle, huele súper bien, huele súper bien, es amarillo, no deja ningún color y cuando te lo pones no sabe mal. Es más, me gusta el sabor a mandarina. Lo único que odio es el empaque y el nombre, ese nombre Mongongo es como que suena como a Mondongo, creo que ya les hablé de eso una vez, de que no soporto que se llame así. Pero bueno, el empaque pues es básico, de bálsamo y pues normal. Es hecho en los Estados Unidos, nada, en el otro mundo y también esto es hecho sin crueldad animal, algo que en verdad es importante porque pobres animalitos. Pero bueno, me gustó mucho. Y mi último favorito, la estrella de este mes, de las pocas veces que salí y me maquillé, es este labial. Ok, esta es una versión mini. Quiero tener los grandes y por ahí me compraré los grandes. Pero este es un labial líquido de Kat Von D. La famosa Kat Von D, si no saben, Kat Von D es una chica que se hizo súper famosa en la televisión por un programa que se llamaba como Miami Ink o algo de tatuajes. Ella es una tatuadora profesional y la verdad es que tiene una línea de maquillaje con Sephora que lleva el nombre de ella y sus productos son de excelente calidad. La verdad es que he visto reseñas de que son magníficos y este, déjenme decirles que es una belleza. Esto lo comparan con los de Lime Crime, con los Anastasia Beverly Hills, con los de Jeffrey Stars que se llama, que también son una belleza esos labiales. Déjenme contarles que pronto vienen al mercadito de igual que quiero conseguir estos y quiero tener más de estos y quiero los otros y quiero todos. Pero bueno, tengo que calmarme. Pero déjenme decirles, esto es un labial líquido que seca mate. Ve el aplicador estilo todos estos de Lime Crime, todos son como la misma forma, ¿no? Pero esto te dura y el color es una belleza. Este es el tono Outlaw, que es un rojo, rojo, rojo. Y déjenme hacer el swatch de esto para que ustedes lo vean. Esto es una belleza. Y esto seca mate. Ay, caramba. Perdón. Ok. Calma. Ok. Aquí lo pueden ver. El tono es un rojo, rojo, rojo. Seca mate y esto te dura la vida. Esto es bulletproof, a prueba de todo. La verdad es que está muy, muy bonito y pues quiero más de estos. Pero bueno, esto se consigue en Sephora y pues próximamente espero poder tenerlo en mercadillo para las que le quieran probar. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué les puedo decir? Yo estoy fascinada. Es más, voy a hacer un video con este labial porque no lo supero. No lo supero para nada. Es una belleza. Pero bueno, esos fueron los favoritos del mes de febrero. No tengo más favoritos. ¿Qué les puedo decir? Como les he dicho, este mes se pasó volando y pues todo el tiempo se fue volando. Pasó y se hizo lo que se hizo y lo que no se hizo. Pues ni modo. Queda para el otro mes o cuando se pueda. Así que espero que les haya gustado el video. Que me den manitos arriba si les gustó. Que me dejen sus comentarios de cuáles fueron sus favoritos del mes de febrero. Por favor, comentenme, déjenme su comentario. Tómense un minuto y escríbanme. Hola Carla, me gustó tu video. Hola Carla, mi favorito fue este. Cualquier cosa, me encanta ver quiénes son las personas que escriben, que ven los videos y que me comentan. Como siempre les digo a mí, eso es como los highlights de mi día. Me encanta ver sus comentarios y pues espero que les haya gustado el video. que se suscriban al canal, que pasen por las redes sociales, que me dejen un saludo, si prueban los tutoriales, que se tomen una foto, que me taguen. Quiero ver que en verdad los que estamos hablando aquí les sirve de algo, la verdad. Y pues, besos a todos, un saludo, espero que hayan tenido un excelente mes y que hayan pasado súper bien los días libres. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!